Hola amigos, hoy tenemos la fortuna y el placer de estar en Manizales en compañía de David Mansur. David es una eminencia, es una persona que lleva toda la vida trabajando con plantas, es ingeniero agrónomo, pero es un inquieto, un encarretado, un estudioso, un científico, un profesor de la universidad y es una persona que ha empezado o está trabajando hace mucho tiempo con Fragmipedium. Fragmipedium es un zapatico suramericano y David ha hecho una cantidad de cruces, fuera de eso tiene especies descubiertas por él y fuera de eso está trabajando grandemente con estas especies e hibridando entre especies. Entonces yo quiero que conozcan a David, que entiendan su pasión y estoy aquí no solamente para mostrar y chicanear y mostrar la belleza de su cultivo, lo bien que lo hace, sino porque también es una persona que está interesado en que se aumente la pasión de los Fragmipedium en el mundo. Entonces él está, estamos afortunadamente visitándolo y nos ha vendido unas bellezas de plantas y los quiero contagiar para que cojan ahorita el teléfono de David, para que se entusiasmen, para que vengan, para que le soliciten, para que le compren Fragmipedium, porque es un trabajo espectacular, plantas de altísima calidad. Entonces, David, ¿cómo estás? Bienvenido y tienes tus micrófonos para contar qué tienes, dónde estás, dónde estás ubicado y qué es lo que estás haciendo. Bueno, primero que todo, bienvenidos Daniel Piedraíta, por favor. Es un honor tenerlo en mi cultivo, es que alma del bosque es el mito de los mitos y yo no me la puedo creer. Estoy muy entusiasmado de tenerlos aquí y en especial a ti, Daniel. Muchas gracias por ser tan generoso y por darme este momento publicitario para poder hablar de nuestro trabajo. Entonces, bueno, les voy a contar del trabajo. Desde hace unos 20 años yo empecé a ver en las exposiciones de orquídeas el género Fragmipedium, que son estos zapaticos, estos zapaticos, y vi que tal vez era la planta que la gente menos miraba o que menos atención le ponía, ni las compraban, ni las vendían, ni las premiaban. Entonces, a raíz de eso, pensé hace 20 años, pues me voy a dedicar a ver qué sitios de distribución geográfica que tiene el Fragmipedium Slimy en Colombia y empecé a buscar. Empecé a buscar y a recolectar algo muy importante que se llama la base genética. La base genética se refiere al número de individuos que uno va a recolectar para hacer un programa de mejoramiento. Entonces, solo les cuento que recorrí lo habido y por haber. Y encontré efectivamente muchos Fragmipedium, pero con la decepción, entre paréntesis, de que era solamente una especie y era el Fragmipedium Slimy y yo empecé a ver que mi base genética prácticamente arrancaba de una especie. Entonces, es preocupante porque no puedo hacer nada. Pero pasó el tiempo y encontramos el Fragmipedium Mansuri. ¿Qué hacía el Fragmipedium Mansuri? Muy parecido a un Slimy, pero con una diferencia lindita. Enfóquenos este. Ramificaba la inflorescencia. Mire, Daniel. Cosa que no estaba en los Fragmipedium. Entonces, ya empezamos, claro, nos juntamos. Mansuri tipo como este que tiene una, dos, tres ramas y pasados 15 años empiece a contar una, dos, tres, cuatro, ya. Una barbaridad. Y empezamos, el primer cruce que empezamos fue Mansuri por Besa. Entonces, le vamos a contar quién creyera que la base genética de los Fragmipedium de nosotros prácticamente arrancó. Mire. Mire esta belleza. Mire. Miren este espectáculo. Besa por Fragmipedium Mansuri. Bueno, Daniel, entonces, ¿cómo le parece, linda? ¿Cómo le parece que mire un Besa? Mire la belleza, el color. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que no tiene ramificaciones la vara de la flor. En cambio, mire el Mansuri desde chiquitos, ramifica uno, dos y tres. Y, ¿cómo le parece que la descendencia toda es dominante en este gen de ramificación? Entonces, ¿qué pasa? Usted una mata, un híbrido de estos adultos, linda, ¿cómo esto? Mire todas las ramificaciones que tiene esta mata, esta. Entonces, esto se la va a pasar floreciendo tres, cuatro meses. En cambio, este, este una flor y se le cae. Entonces, no ofrecía. Está clarísimo. Cierto. No ofrecía una propuesta ornamental, comercial. Entonces, ya, mire, por ejemplo, esto. Lina, mire, Daniel, una flor, se cae y salió otra. Casi que son tres abiertas al mismo tiempo. Espectacular. ¿De una sola vara? ¿De una sola inflorescencia? De una sola inflorescencia. Lo que no tendría. Entonces, así empezó nuestra historia. Entonces, bueno. Venga, yo le tengo. Esto fue muy importante. Y después de esto, ¿qué pasó? Empieza el enigma. Daniel, venga, yo le muestro. Espero, yo lo pongo aquí para que me cuente. Empieza el enigma. Y empiezo yo a leer y a buscar de dónde salían los rojos vermellones. ¿Por qué uno encontrar un rojo vermellón? ¿Aquí había uno? ¿Este no es? Ese es uno, pero venga, le mostramos otro. Entonces, yo toda la vida me soñé de un fracopipé de un rojo, rojo sangre. Oiga, entonces, oiga, y me agarro a buscar cómo salían, de dónde salían, de quién por quién. Entonces, ¿cómo les parece que me salió en los cruces? Venga aquí, busquemos un, vea, rojo sangre, vea, otro rojo. Hijo de puta belleza. Oiga, mire para allá, vámonos para allí. ¿Cómo les parece, Lina, Daniel, este rojo? Loco. Este rojo. Ah. Entonces, ¿cómo les parece que cruzamos? Este morado oscuro, manzuri con el labelo o el saco morado oscuro, por el besa que vimos ahora. Sí. Y empezaron a salir los rojos, los rojos, los pecosos bicolos. No. Y empieza una gama que no estaba, que no estaba. Este es loco. Este es loco. Eso es una belleza de planta, ramifica, vea. Ramifica, hizo, mire, mire, ramifica uno, dos y tres como manzuri. Y aquí va cuatro. Y aquí va cuatro. Entonces, esto va a estar floreciendo seis meses. Fantástico. Usted va a tener mata floreciendo seis meses. La mata que antes botaba una flor y se caía y duraba, ¿qué? Un mes por ahí. No, menos de un mes, quince días. Y la gente, ¿cierto que eso es como increíble, Daniel? No, esto es espectacular. Ahí pues le estoy contando. Pero es que resulta que detrás de esto, de fondo, hay un trabajo de respaldo de biotecnología. A mí me gustaría, Daniel, si podemos hacerlo, y Lina, pasemos al cuarto de incubación de frascos. Sí. Donde tenemos por ahí tres, cuatro mil frascos esperando una propuesta nueva para poder sacar los Fragmipedium en otros rojos. Pero hasta ahora, lo mejor que hemos sacado ha sido un Fragmipedium grande que lleva como un año floreciendo. Qué bueno mostrarles, Daniel, este Fragmipedium que tenemos al lado de allá. Bueno, entonces, nuestro trabajo siguió, Daniel, hasta que empezaron a salir los zapaticos, pero gigantes. Hojas gigantes. Hojas gigantes, flores gigantes, bien hechas, abiertas al mismo tiempo, contemos flores. Una, dos, tres, cuatro, cinco y un botón, seis. Esto no pasaba. Esto no pasaba. Esto no pasaba. Y aquí ya tenemos, y estas cinticas color naranja son los híbridos que hemos ido haciendo. Aquí este yo lo cojo más tarde para recolectar. Entonces, cogemos las semillas, las llevamos al laboratorio, las incubamos y Camile vamos a ver el cuarto incubación. Entremos al laboratorio de David. Mire, mire que esto es el altar científico. Este es el altar donde producimos todos los híbridos que hemos visto allá en todos los colores y sabores. Aquí somos muy meticulosos. Aquí empezamos con las semillas desde que se están levantando del semillero chiquitico, cógelo Daniel, hasta que ya va creciendo. Miren, miren qué belleza, miren qué espectáculo. Este es un trabajo científico, un trabajo laboratorio de asepsia. Muy meticuloso de la biotecnología de asepsia. Van creciendo en más tamaños y ya cuando van alcanzando estos tamaños, se sacan de la botella, ya tienen buena raíz. Y ahora los llevamos allí y a los dos años empieza uno a ver resultados. Entonces, vean, les voy a contar casi, Daniel, Lina, que este es un monumento que se lo debemos al Fragmipedium Mansuri. ¿Qué tenía el Mansuri? Ramificado tres veces. ¿Cuántas flores le contamos a un nieto de Mansuri? Como cinco o seis flores. ¿Hace cuánto descubriste el Fragmipedium Mansuri, David? El Fragmipedium Mansuri llegó a mis manos. Existe, existía un montero de Rizaralda, un tipo muy querido y cuando yo empecé a recoger, a recoger, a recoger, entonces se llama el labio. Ya, ya, sí. Ya apareció el labio y entonces yo iba mucho y él traía de todas las, de toda parte. Y un día me dijo el labio, ay, don David, vea, ¿por qué no se lleva esto? Porque es que yo no he podido cultivarlos. Pero yo sí pude cultivarlos y cuando empezó a florecer, gracias, cuando empezó ya a florecer, vimos que era nuevo. Y era distinto. Y se lo mandamos a Wesley Higgins, al Sarasota, el Selby Botanical Garden y en media hora me dijo, eso es nuevo, denos el honor de que el personal de Sarasota, del Mary Selby, vaya a Colombia, lo mire y lo registre. Y entonces, ¿qué le debemos al Mansuri? Primero, el morado del labelo, que al juntarlo con el mesa, rompió los rojos que no estaban. Espectacular. ¿Qué más le debemos al Mansuri? Las ramificaciones que pudimos contar de ahora a esa mata, cinco, seis, y a veces hay de ocho y hay de diez. Entonces, casi que esto es como un monumento a Daniel y Lina dedicado al Mansuri. No, excelente, excelente, David, poder haber logrado entrevistarte y mostrar tu sitio. Espero que se animen, que se contacten. David, dame tu contacto para que te llame. Muchas gracias. Entonces, mi contacto es 311-340-8314, el celular. El celular, repételo, por favor. Entonces, celular 311-340-8314. Y para mí es un honor que Alma del Bosque me abra este espacio tan espectacular. No, es un placer y es un honor, sabiendo, David es un participante, hace parte de Alma del Bosque, para nosotros es un honor mostrar su trabajo, porque realmente personas como David se logra tener plantas de esta calidad y ese rigor científico que maneja David. Entonces, los invito a que los llamen, a que se entusiasmen. Él vive en Manizales y tiene la capacidad de mandar plantas a cualquier parte de Colombia con mucho gusto si quieren venir. ¿Listo? Contáctenlo y hagan las cosas con David, que vale la pena tener colecciones como las que estamos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego. Buena tarde y muy amable a usted, Daniel. Y a usted, Lina, por haber estado aquí. Fue un honor. Muy amables por todos. Placer, total. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.